Yeah, es Mr. Neo, pepinos asesinos para Block Party, Password Crew está en tu área, eh Yo estuve tomanchando a Game of Thrones, sobando en un cuarto de ascensor con un saco de dormir Un gato recién atropellado en el tijón al hice el boca a boca y no sirvió pa' nada Sangre en mi boca, es el mi fantástico, me han chupado la polla en la puerta de Romantic Toda la mierda de mafia, estos magias, estos clasics, como un niño marroquiza echando fastis Que el cielo se parta por la mitad, yo quiero que hoy nadie pueda ir a trabajar Yo, todo el puto mundo a tomar el puto sol, sois como zombi y el sol es Dios Quiero currantes con sopleces y con sierras, que callen para siempre esa máquina de guerra Yo no quiero ir ni un puto llanto en la tierra, hoy se liberen las celdas del zoo Quiero una hoguera de billetes gigantesca y ejecutivos bailándose alrededor Que mi música cruja el asfalto, quiero que llueva y que nace una flor Resucitar a los MCs muertos y que no importe quien sea el mejor Yo quiero enfrentar los culpables de la preferencia, darles una ráfaga de UCI con amor, eh Block Party, Block Party, estrellando nuestro estilo en tu ací Block Party, Block Party, no me rayes Este es Block Party, Block Party, estrellando nuestro estilo en tu ací Block Party, Block Party, no me rayes Tomate, pepino, lechuga, cebolla, no come verdura pero cómeme la polla Estás hablando mal del original, no es full look, el trazo es un normal Busca thrift pero aquí solo es real shit, yo sería un yonghi si no fuera por B-Street Te saco los ojos pa' que quieres B-Sprint, voy con la capucha del Assassin's Creed V de Vendetta, P de Panceta, T de tropezarse en la línea de meta RD, Robocop sin careta, D-RRA, raja del culo de paleta Coco Combo y se van dando voltereta Me gusta dejarlo con esos jodidos carpetas Saco smarts sin raqueta Sacan video metalleta y vamos a tu barrio a robar bicicleta Arrepentidos, ding, ding, dong, rollo bélico, vikingo, dequimbo, trambólico Hijo de puta he traído un regalito que hace tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic Hijo de puta veo sin zoom, tiran pilas de la corta, tiran latas de atún Cacen el bronx, yo de celebración, como un pastor dovesas afgano derribando un dron Block, bar